Hola, estudiantes de la 7ª grada, séptimo básico, soy Miss Macarena, y les voy a explicar la sexta guía de trabajo para el segundo periodo de junio. Entonces, les voy a explicar la guía de trabajo. Esta guía de trabajo es sobre leer, vamos a hacer un leer, en la cual vamos a leer un texto, Visiting a Restaurant, ¿ok? Vamos a leer este texto que es muy cortito, y de acuerdo a este texto vamos a completar las actividades que salen acá. For example, number one, fill in the blanks, elige la alternativa correcta de acuerdo al texto, ¿ya? Son tres preguntas solamente. Number two, answer the questions, responde las preguntas de acuerdo al texto, sube nuevamente, lo vuelven a leer y van a contestar las preguntas que son de desarrollo, ¿ya? What is Tim's favorite food? Where did Tim go yesterday? And what is Mary's job? ¿Ok? You have to write. Pueden hacerlo con una palabra, con una frase, traten de usar el más vocabulario posible, lo que más puedan. Number three, talk about yourself. Ahora ustedes van a hablar de ustedes mismos, no del texto, sino de sus propias respuestas y opiniones. What's your favorite restaurant? What's your favorite food? Contestan de acuerdo a lo que ustedes sienten, creen y les gusta. Number four, underline five words from the text and translate them into Spanish. Ustedes van a volver al texto arriba, van a subrayar cinco palabras, ¿ya? Ojalá que sean palabras que no conocen para que puedan buscarlas en el diccionario y las completen acá, into Spanish. Ya tienen que traducirla al español, esa es la idea, ya para que vayamos adquiriendo vocabulario y vayamos practicando. That's it. Y eso es todo en esta guía. Reading comprehension. Esta vez el objetivo es comprensión de lectura, ¿ya? Hope you enjoy it, espero que lo disfruten y que puedan practicar al máximo su habilidad lectora. Okay, goodbye and see you next time.